El hecho ocasionó una gran polémica en redes sociales en donde el insulto más leve a Montijo y Legarreta era llamarlas, víboras. Galilea Montijo y Andrea Legarreta le hicieron un desplante. A Atala Sarmiento Foto, Televisa Atala Sarmiento fue al programa, hoy hace algunos meses, antes de ingresar a Intrusos. En dicha entrevista, no estuvieron presentes Galilea Montijo ni Andrea Legarreta. Sarmiento comentó que ambas justificaron su ausencia por una supuesta decisión de la productora de la emisión Magda Rodríguez. Atala Sarmiento ha revelado la verdad del por qué no quisieron estar con ella en la emisión. Cuando me habló la producción, me dijo, oye, sabes que hay un tema porque ellas no quieren estar en la entrevista contigo, explicó. Punto. Agregó que, después ellas dijeron que había sido una... decisión de la productora. Ahora, desconozco si fue así o no, la información que yo recibí es que ellas no quisieron estar conmigo en la entrevista, y yo dije, ando hay ningún problema.